El invierno se hace largo. Y más allí. ¿No te gustaría tener un hijo? Tú y yo habíamos hecho un trato. Te di dinero y buenas pieles y a cambio tú que me diste. ¿Nunca has pensado en irte? Aquí se aprende a sobrevivir sin darte cuenta. Ya lo verás. Además, ahora ya no estoy solo.